Fusagasugá, Ciudad Jardín de Colombia, lo invita al X Festival Nacional de Intérpretes y Compositores de la Rumba Criolla 2017, homenaje al maestro Didimo Cubillos, el aquelarre, los esperamos del 14 al 17 de septiembre, Auditorio Emilio Sierra Vaquero, invitan, Alcaldía de Fusagasugá, Juntos y Podemos, en alianza con la Radio Nacional de Colombia. Continuamos con la información, todo limpio es bonito menos el bolsillo, así se llama la campaña que realiza la Policía de Seguridad Bancaria en Fusagasugá, para evitar fleteos y otra clase de robos a usuarios bancarios. Con el fin de evitar los actos delictivos que perjudiquen especialmente a los usuarios bancarios que realicen transacciones en la ciudad, la Policía inició la campaña Todo Limpio es Bonito menos el bolsillo, entregando la información necesaria a los usuarios para que no sean víctimas de robos o estafas. El día de hoy estamos realizando la campaña Todo Limpio es Bonito menos el bolsillo, una campaña que está realizada en coordinación con Prevención, Prevención Ciudadana, estamos dando las recomendaciones de seguridad a fin de evitar que los clientes, los usuarios del sistema financiero sean víctimas de delitos como es el fleteo, el mal llamado fleteo. Para eso la policía presta el servicio de acompañamiento, es totalmente gratuito y seguro. El acompañamiento se realiza ya sea hasta otra entidad financiera o hasta la residencia de los clientes, depende del cliente para donde vaya nosotros le prestamos el acompañamiento. De igual forma que tengan mucho cuidado cuando le hacen ofertas como de paquetes que encontraron, de dinero que encontraron, eso es con el fin de hacerle el paquete chileno, que no caigan en ese cuento. Cuando observen una o alguien se les acerca con esta información, informar de inmediato ya sea al vigilante o funcionario del banco, informarnos a nosotros, a la policía que nosotros llegamos y asumimos lo que toque hacer. ¿Cuál es la principal modalidad del fleteo que utilizan? Sí, el fleteo normalmente lo hacen desde siempre a ver una persona, un cómplice de estos delincuentes dentro del banco mirando quién retira dinero. Una vez observan, marcan a la persona y de ahí informan ya sea vía telefónica, vía whatsapp, vía mensaje a los cómplices que se encuentran en la parte de afuera, a una cuadra cerca al banco, las características de cómo el cliente va, cómo va vestido, si va en motocicleta, si va en vehículo, si lleva el acompañamiento de la policía, si va solo. Cuando aprovechan, cuando ven que va solo, le hacen el seguimiento en moto, en el trayecto hasta donde se dirigen, los amedrantan, los asustan con arma de fuego y les quitan lo que hayan retirado. ¿Están entregando también unos volantes con la información completa para evitar este tipo de delitos? Sí, claro, estamos desde hace unos meses entregando este volante con unas recomendaciones de seguridad. Este volante con unas recomendaciones de seguridad para que los clientes tengan en cuenta con ese objeto de que no sean víctimas de este tipo de hurtos. Por la parte de atrás del volante tenemos todos los barrios de aquí de Fusaguzgada con el número del cuadrante al que le corresponde. Cuando tenga una emergencia en su lugar de residencia, ubican el barrio y ya saben a qué número llamar. Con un primer conversatorio en Facatativá de la Universidad de Cundinamarca, se presentó el modelo pedagógico digital translocal. En la extensión facatativá de la UCU en Dinamarca se llevó a cabo el primer conversatorio con el rector de la Universidad, Adriano Muñoz Barrera, el cual contó con la participación de 460 asistentes entre estudiantes y profesores, a quienes se les presentó el modelo pedagógico digital translocal y las ventajas que trae para la comunidad universitaria. Dicho modelo, construido por el rector de la institución, está planteado en los pilares de la translocalidad, transmodernidad y globalización, centrado en la formación del ser humano con la capacidad de defender los valores democráticos, la civilidad y la libertad, siendo este agente de transformación en el escenario donde se encuentra. El evento contó con la participación de Estela Quintar, integrante del Instituto de Pensamiento y Cultura en Latinoamérica, y PECAL, quien indagó a los estudiantes sobre su concepción de una universidad transmoderna y translocal. Un proyecto rectoral puede ser solo de un rector, o puede sumar a todos los actores, a todos los sujetos activos de la institución. Entonces poder conversar en el proyecto rectoral con estudiantes y docentes es fundamental. Por su parte los estudiantes manifestaron que para conseguir una universidad transmoderna es importante que desde la academia se fomente el arte y se enfatice la formación en lo espiritual por encima de lo técnico. Realmente he tenido la oportunidad de estar desde el inicio de la conferencia y con que nos quedamos, con que es muy bonito ver como las altas directivas, desde el rector hasta todo su gabinete de trabajo, se está enfocando a realizar trabajos en todas las sedes de la universidad. Lo que él plantea en su modelo educativo es muy bueno, porque quiere llevar a la universidad a un nuevo nivel, entonces qué bueno que todos somos parte de esa nueva alternativa que él está, pues ahora nos dio a conocer en el día de hoy. Las directivas de la UCU en Dinamarca invitan a profesores y estudiantes a que participen en los demás conversatorios programados, ya que de esta manera podemos avanzar en la construcción de una verdadera institución educativa del siglo XXI.